La tenemos con las informaciones y nos trasladamos hasta Tarija porque allí se presenta este incendio que aún no ha podido ser sufocado en la reserva de Isama. De acuerdo al informe que ha emitido las autoridades policiales, 200 efectivos se encuentran desplegados en la zona. A través de Codivar también de otras entidades como ser gobernación, voluntarios también que están Codivar en el lugar, aproximadamente se tienen 250 personas que están realizando el control de este incendio forestal. 200 efectivos policiales fueron desplegados para sofocar el incendio en la reserva de Isama en Tarija. Otros grupos especiales también trabajan para terminar con el fuego. Tenemos ahí cisternas, cinco cisternas que están trabajando en el lugar, tres de la policía y dos de la alcaldía. También tenemos un caso bombero que está realizando la labor de control de este incendio forestal. Afortunadamente no se tienen daños forestales en el lugar, entonces se está haciendo el control correspondiente. El incendio se descontroló entre Coroma y Markiri en la provincia de Mendes de Tarija. El siniestro forestal fue reportado la mañana del jueves y la reacción fue casi inmediata. Sin embargo, aún no se logra controlar el fuego. El último reporte que hemos recibido en horas de la mañana es que se habría reavivado nuevamente el fuego por algún sector ahí de la serranía. Sin embargo, se está realizando el desplazamiento de todo el efectivo policial a objeto de poder realizar el control correspondiente de este incendio. Reportes de bomberos dan cuenta que por las ráfagas de viento no se puede sofocar el siniestro y que existe el peligro de que este se extienda. El incendio se expande a zonas inaccesibles. El fuego avanza y pone en riesgo algunas viviendas en Markiri. Informes preliminares dan cuenta que aproximadamente 70 hectáreas están afectadas. Vamos a propósito del tema con nuestra unidad móvil hasta Tarija. Paola Gutiérrez, ¿cuál es el reporte que se tiene al momento? Buenas tardes. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Actualizamos la información con respecto al incendio. Nosotros nos encontramos precisamente entre el límite de la comunidad Choroma y Markiri. Precisamente para conocer cuánto ha afectado en hectáreas este incendio en esta zona, estamos con el director del medio ambiente del gobierno municipal de San Lorenzo, ingeniero Roger Bravo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Por favor, denos la información correspondiente. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, aproximadamente tenemos alrededor de unas 200 hectáreas más o menos afectadas. Es un cálculo aproximado, obviamente. No tenemos todavía con exactitud, obviamente por la topografía de la zona, ¿no? Posteriormente ya tendríamos un cálculo más exacto, ¿no? Estamos esperando primeramente controlar el tema del incendio. Coméntenos, ¿qué tipo de fauna y flora estaría afectando este incendio? Bueno, aquí como usted puede ver hay bastante afectación. El paisaje generalmente está conformado más por la paja, que es una vegetación muy inflamable. Tenemos tolas, tenemos algunas queguiñas, taracas, libres en la parte de fauna, víboras, aves también, como pueden ver ustedes aquí, ha afectado mucho la zona, ¿no? Y obviamente el tema de la contaminación hídrica, que es lo más fuerte, ¿no? Que tiene que haber porque el agua se contamina y aguas abajo la gente hace uso de este líquido elemento, ¿no? Existe mucho voluntariado, nos mencionaba, pero sin embargo es peligroso que puedan ingresar hasta este lugar sin haber recibido una capacitación. Sí, obviamente la voluntad de toda la población no es grande para poder controlar este incendio, pero también nosotros llamamos, ¿no?, un poco a la reflexión de las personas que vienen, que pueden colaborar, ¿no?, obviamente haciendo el apoyo logístico, ¿no?, no interviniendo de manera directa porque hay personal capacitado para hacer el apagado, el sofocado del incendio. Las demás personas que vienen tienen que colaborar, obviamente, agradecemos su colaboración, pero tienen que colaborar con un apoyo logístico, ¿no?, acercando, teniendo el material, pero no acercarse exactamente hasta donde está la zona del incendio, porque la zona es muy quebrada y para poder reaccionar de una manera rápida es un poco complicado. ¿Existe un funcionario, nos decían, herido? Sí, obviamente ayer, horas de la tarde, hemos tenido un accidente en la zona baja, en la zona de Marquiri, que es un accidente que se ha producido, obviamente, por la actividad, ¿no?, de la apagada, el sofocado del incendio. Bien, muchas gracias, ingeniero. De esa manera, entonces, nosotros le mostramos en estos momentos cómo está el panorama. Como pueden observar, existe bastante madera, por lo que se ha podido controlar en esta zona el incendio. Sin embargo, están a la espera de que esto no se propague y se expanda por otras zonas más. Este es el informe que podemos brindar desde la zona del incendio. Con estas imágenes, nosotros retornamos con usted, Gabriela, hasta Estudios Central. Gracias, Paola, por la información. El trabajo continúa, el reporte que se tiene a propósito del ocurrido Retremos en Tarija y lo que se busca es enfocar el incendio que se registra en la reserva.